Tenemos que hacer una parada en Guerrero hoy, es obligada esta parada, usted sabe cómo están viviendo la situación allá en Acapulco, sobre todo en las zonas aledañas, ya sabe, Coyuca de Benítez, ahí la marina está utilizando tecnología de punta para ubicar embarcaciones hundidas y cuerpos de personas desaparecidas tras el paso del huracán Otis, lo hacen mediante una sonda y un dron submarino creados por la institución y que exploran las bahías de Acapulco y Puerto Marqués, Gracias a estas operaciones de búsqueda y rescate ya se han localizado 46 personas, además se han recuperado 10 cuerpos y 350 embarcaciones hundidas.